Hola amigos del canal de Baru, mi nombre es Marco Eustua yo soy guitarrista de la banda de rock progresivo instrumental Stringlight y quería tocar para ustedes hoy un pequeño fragmento de la canción Infinite es uno de nuestros últimos singles y nada, espero que con esto podamos compartir un poco el rato y alegría a través de la música, en estos tiempos de incertidumbre así que nada chicos, muchas gracias por la invitación y aquí les dejo la canción Infinite ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!